¿No recuerdas ningún verano como el más importante de tu vida? Me alegra que hayas vuelto. Claro, ¿por qué no iba a volver? ¿Por qué tiene que ser mágica? Los pelirrojos llevan cuatro años ganándola y no han conseguido ninguno de sus deseos. ¿Tienes algún deseo? Daría lo que fuese por conseguirlo. Supongo que sabréis que solo podéis correr si sois cinco, ¿no? Me llamo Cristina, pero mis amigos me llaman Cristo. ¿Quién es? Es un búlgaro que cogemos. Perdone, ¿habla mi idioma? ¿Cómo? Claro que hablo tu idioma. Este será el último año de la carrera. Yo también echo de menos a papá. Ganaré la carrera y conseguiré que vuelva. ¿Peques? Peques. 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 ¡Un, dos, tres, peques! Me llamanından ponsel Aceina, pero ya es un programa de la carrera. Gracias por ver el video.